¿Cuántas cosas? El tipo de comunicación que llevamos acá en el programa. Dicho esto, pasamos a hablar de esta situación que hemos observado ya más de una ocasión acá en San Francisco de Macorís y la manera en que han perdido varias mujeres la vida en nuestro pueblo. San Francisco de Macorís debe declararse en duelo, en duelo constante para ver si de alguna forma se buscan crear los mecanismos, señores, para que nuestras mujeres no sigan muriendo, no sigan muriendo en manos de sus verdugos. Más allá de los motivos que llevan a un hombre a cometer un feminicidio, a matar a una mujer a sangre fría, a matar a la madre de sus hijos, a quitarle, a cegarle la vida. Nadie merece morir, pero peor aún, nadie merece morir en las condiciones en que hemos visto en nuestro pueblo lo que ha pasado, señores. Doscientos y pico de puñaladas a una joven, a una dama, veinte puñaladas a otra joven, a otra dama que deja a sus niños huérfanos. No es posible que nosotros estemos viviendo, estemos viviendo estas situaciones, familias destrozadas, comunidades que ven perder, gente que conocen de toda una vida, señores, sin justificación alguna porque nada justifica la muerte, nada justifica morir en manos de quien fue tu pareja. Nada justifica que usted pierda la vida en manos de otro ser humano, mucho menos cuando ha habido una relación familiar, amorosa, de madre y padre que son de criaturas, como este caso que deja dos niños hermosos, un bebé de uno o dos años, otro de siete, seis o cinco años. ¿Qué decirle a esos niños? ¿Qué rol, qué compromiso debe de asumirse desde el Estado, desde el Ministerio Público, desde el Ministerio de la Mujer para garantizar la vida de las mujeres que están en peligro? ¿Qué nos está faltando como sociedad? ¿En qué estamos fallando? ¿Qué debemos de cambiar para mejorar y revertir esta pandemia de feminicidios que tenemos en nuestro país? Esta pandemia de mujeres muriendo en manos de hombres que por el hecho de que no quieran estar con ellas, no los acepten o tengan otras parejas, sencillamente dicen que no, si no son de ellas, pues no va a ser de nadie, que se les nubló la mente, que no supo lo que hizo. Y un sinnúmero de justificaciones que utilizan luego de cometidos estos actos macabros. Ver perder la vida de un ser querido, ver perder la vida de una mujer joven, de una mujer en sentido general, en manos de un hombre, sencillamente porque la relación no funcionó, eso no debe de tener cabida en nuestra mente, esto no debe de tener cabida en nuestra sociedad. Hay que enfrentar, hay que crear las condiciones, señores, para que los casos de feminicidios, de muertes de mujeres asesinadas en manos de hombres disminuya en la República Dominicana. ¿En qué estamos fallando como sociedad? ¿Qué es lo que está pasando desde el ministerio que debe de garantizar la vida de cada una de nuestras mujeres, de nuestra sociedad y esa formación en el hogar? De los cambios que la sociedad viene enfrentando, a los cuales aparentemente muchos hombres no han entendido, que si la mujer no los quiere, sencillamente deben de seguir, que si la relación no funciona, simplemente deben de seguir, que si todo terminó deben de seguir, que si la mujer progresó debe de dejarla partir, si ella ya no quiere estar con usted, por las razones que entienda. No hay motivo alguno que a usted lo lleve a cegarle la vida. Se entiende que quienes cometen este tipo de actos, sencillamente no están en condiciones normales, no están en sus cabales, porque para cometer un acto de esta magnitud hay que estar muy mal de la mente. No podemos nosotros decir que el delincuente que mata a uno por ahí para quitarle el celular tiene las mismas condiciones mentales que un hombre que hace esto. O sea, ¿qué evaluación tan profunda debe de hacerse para tocar y profundizar sobre los diferentes aspectos que tienen que ver con los feminicidios? ¿Por qué los países del Caribe y América Latina y República Dominicana tienen estas tasas tan altas de feminicidios cuando los comparamos con sociedades desarrolladas de Europa, Estados Unidos, Cánada y estos países? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia de una sociedad y otra? ¿Qué estamos nosotros llevando o inculcando en el hogar? ¿Tiene esto que ver con el tema del machismo? La voy a matar porque tiene otros hombres. Déjela, es su vida. Usted no tiene que ver si ya tiene cinco, dos, tres. Simplemente déjela, no la mate por eso. Si ya decide dejarlo, déjela. ¿Qué debemos nosotros devaluar desde las autoridades, desde la parte gubernamental? ¿Qué estrategias se deben de implementar? ¿Campañas han funcionado? Vemos que no. Las orden de alejamiento que tienen muchas veces las damas que llevarla o mandársela a ella, al hombre, al acosador. ¿Ha funcionado? O sea, ¿qué se está haciendo? ¿Qué políticas se deben de encaminar para que una mujer no pierda la vida, para que otra no la siga perdiendo? ¿Qué acuerdos se dan en el ministerio público cuando la mujer dice, no, está bien, ya yo lo perdono, él me agolpeó. Ya él no lo va a hacer, él va a dejar de beber. Pero la noche anterior le botó la llave del candado y la dejó trancada en la casa. Y el ministerio público lo deja suelto. ¿Debemos nosotros de culpar a la sociedad, a la familia o al Estado o a la dama que posiblemente no pudo salir de ese círculo vicioso? ¿Quién es el verdadero responsable? ¿Es el que quita la vida? ¿O es el Estado que debe de garantizar que esa persona no cometa ese acto? ¿O la familia debe velar por la seguridad de sus hijas, de su hermana, de su tía, de su sobrina, de su nieta? O sea, son tantos los elementos que deberíamos nosotros devaluar para determinar qué hacer, cómo actuar como familia, como sociedad, dejando un poco de lado las políticas que deben de aplicarse y que deben de cambiarse, deben de trazar otras metas, otros horizontes, otra planificación para tal vez, no sé si erradicar, pero sí disminuir de manera considerable el tema de la violencia, de la violencia en el hogar, de la violencia en la familia, de la violencia hacia la mujer. En todas sus virtudes, en todas sus vertientes, no podemos nosotros ver cada día cómo asesinan, cómo pierden la vida, cómo quedan niños huérfanos. ¿Dónde está la institución encargada de velar por la mujer? ¿Un ministerio de la mujer está haciendo el rol? ¿Está funcionando? ¿Debe de el gobierno evaluar? Bueno, a propósito, una vez se habló de eso ahí cuando salieron los famosos audios de Faride. ¿Debe el gobierno evaluar de si su ministerio está haciendo lo que tiene que hacer? ¿Debe el ministerio público evaluar qué debe de cambiar, qué políticas trazar? ¿Debe la familia evaluar qué está haciendo con sus muchachos, qué está haciendo con sus muchachas para orientarla? ¿Qué se está haciendo desde la educación y la formación en el hogar, en la educación a nivel escolar, para decirle a las jovencitas y si se quiere establecer un perfil de este homicida, de este acosador, de este hombre que tiene características muy puntuales, señores? Cuando usted busca o habla con cinco mujeres que tienen alguna pareja con un comportamiento acosador, con un comportamiento controlador, si usted le dice, mire, si usted habla con ella y usted puede hacer este ejercicio en su comunidad, con su familia, que usted conoce y oye la mujer hablando, no, pero que este hombre, el teléfono, yo no puedo usar el teléfono delante de él, que yo no puedo hablar con mis compañeros de trabajo, que yo no puedo ponerme esta falda, que yo no puedo ponerme este pantalón, que no me puedo cambiar el cabello, que desde que salgo tengo que irme corriendo porque si no de una vez dice que ando con hombre, que si me junto con una amiga no puedo, que si voy donde mi mamá me dice que no, que no puedo estudiar, que no puedo trabajar porque él me mantiene. O sea, si usted escucha o se pone a hablar con cinco mujeres, hágalo con cinco. Usted va a ver que el perfil tiene casi las mismas características, con algunas variantes. Y esto debe de ser un ojo avisor para que la familia, si se quiere, interceda, para que usted le diga a su hija, mira, mi hija, si tú ves que este hombre, si tú ves que este hombre está haciendo esto, esto, esto y esto, déjalo, busca ayuda. Sí, pero ayudarte ahí con el comentario, Carolina, una advertencia. Si lo va a dejar, tiene primero que ponerte en un lugar resguardado donde esté totalmente protegida o protegido y entonces luego avisas. Si dio indicio de que lo va a dejar y él se dio cuenta y él puede llegar, posiblemente se convierte en una víctima. Tiene que buscar la forma primero de preparar todo, protegerse y entonces desde el lugar donde esté protegida, hacerle saber que ya... Pero mira qué pasa a veces con esos casos. Hay un círculo vicioso que se da. A veces la muchacha, la mujer, dentro de esa situación de control, de tiempos de relación, de los hijos, va y vuelve con la pareja, que aparentemente pudo ser esto. Pero no quiero enfocarme en ese caso, sino en sentido general. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese va y ven, como pasó, razón, pero este muchacho fue a su trabajo ayer. Sí. Hay que llevarle un control. Y ese negocio en particular, yo lo conozco y es con puerta de cristal, hay que abrirla. No es que está en la intemperie. Entonces, todas estas cosas te dicen, volviendo a la parte del perfil, de las características puntuales. Usted la puede buscar en internet. Busque. Perfil del hombre controlador. Perfil del hombre acosador. Perfil del hombre manipulador. Y le va a decir, es así, 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 así. El macho man. O el macho men. Entonces, todas estas cosas nos hacen a nosotros repensar, amado. ¿Qué debemos de cambiar? ¿Dónde debemos reforzar? ¿Dónde debemos de reformar? Educación, sociedad, gobierno, familia, la parte, nosotros como particular, como mujer. O sea, todos estos elementos que conforman o que están involucrados en un momento determinado, cuando hay un feminicidio, un asesinato, son los que nosotros debemos de sopesar. Profundice esto como familia, como hogar, usted que tiene hijas, para que por Dios no sea una de las víctimas. Bien. Vamos a organizarnos, vamos a formarnos y educarnos más en este sentido, amado. Gracias, Carolina. Señores, nosotros vamos a la pausa. Regresamos en breve. Hay más todavía. No se vayan.